A mediados de la década del 2000, la educación concitaba gran preocupación. El país había realizado significativos esfuerzos y no se percibía una mejora sustantiva en la calidad y equidad de la enseñanza que recibían niñas, niños y jóvenes. En ese momento, la Universidad de Chile, fiel a su vocación de compromiso con el país, consideró que era necesario reforzar su contribución al tema desde el campo de la investigación Un día, me llama el rector Rivero y me propone crear un centro de investigación en educación en la Universidad de Chile. La idea no era espontánea. Había nacido de un grupo de académicos de la universidad que se lo planteó al entonces rector. El CIAE parte, sus orígenes, origen es el programa de investigación en educación de la Universidad de Chile, que se inicia el año 2006. Y este programa parte por la necesidad que había de potenciar la investigación en educación. Conseguir financiamiento en los inicios no fue fácil. No había fondos concursables para ciencias sociales en esa época, menos para educación. Entonces, CONICIT lanzó un concurso para crear centros de investigación en educación al alero del programa de investigación asociativa de CONICIT. Esto permitió el nacimiento del CIAE. El siguiente paso fue conformar un equipo humano de alto nivel y comprometido con la educación. La clave, que quienes se sumaran, provinieran de distintas disciplinas. En educación, lo que se requiere para mirar los problemas de educación y buscar soluciones a los problemas de educación, se requiere un trabajo interdisciplinario. El CIAE nosotros lo imaginamos como el INTA de la educación. Considerábamos que el principal escollo para el desarrollo de Chile era la educación. Además, el equipo de investigadores debía tener el sello de no solo trabajar en la academia, sino que conectados con la realidad de escuelas y liceos del país. La conexión con la realidad yo creo que ha sido un sello desde el comienzo, de alguna manera, porque obviamente la investigación no se hace en el aire. La investigación del CIAE ha buscado cumplir tres criterios básicos. Ser relevante, o sea, abordar problemas reales, importantes para la educación en Chile. Ser rigurosa, o sea, hacer una investigación académicamente de calidad. Y tercero, ser multidisciplinario, o sea, tener distintas perspectivas, distintos enfoques para abordar lo complejo del fenómeno educacional. El otro elemento relevante del trabajo del CIAE es la formación de jóvenes investigadores. El CIAE forma investigadores jóvenes, principalmente con el objetivo como de formar una masa de investigadores que estén capacitados para hacer investigación de calidad en educación en diferentes ámbitos. En 2014 vino la consolidación del CIAE, cuando éste se transformó en el primer centro en el área de ciencias sociales que se adjudicó un proyecto en el Concurso Nacional de Financiamiento Basal para Centros Científicos y Tecnológicos de Excelencia de CONICIP, financiamiento que fue renovado en 2019 por otros cinco años. A lo largo de sus 10 años, el CIAE no solo ha generado evidencia científica, sino también ha desarrollado investigación e innovación que ha sido transferida al sistema educacional. Porque tiene la capacidad de generar evidencia que no se queda solo en revistas indexadas, sino que es evidencia que busca generar un impacto. Un referente a nivel país en el ámbito educativo, desarrolla un trabajo de excelencia, muchos fundamentos y evidencia teórica que se puede llevar a la práctica en acciones concretas en diferentes ámbitos. El centro también ha realizado una prolífica agenda de actividades de desarrollo profesional docente. El objetivo, contribuir a generar y fortalecer capacidades en los actores del sistema escolar. Yo diría que los docentes son los socios. Son los socios con los cuales podemos lograr cambios en educación que tengan efecto, que tengan impacto en el aprendizaje de los niños. El trabajar con el CIAE ha sido súper bueno porque nos ha sacado como de la rutina de la sala de clases o abrir nuestras salas de clases. Nos da una ventana, una oportunidad inmensa para que diferentes profesores de Chile puedan compartir sus experiencias. A lo largo de sus 10 años, el CIAE ha trabajado en estrecha colaboración con otros organismos de educación de la Universidad de Chile, lo que se ha estrechado desde la creación del programa transversal de educación, y también en alianzas con otros centros, universidades y fundaciones nacionales e internacionales. Bueno, el trabajo con el CIAE para el liceo, en particular, es habernos proyectado a otras comunas, a otras realidades, a otros perfeccionamientos, a otro contacto con otros alumnos, con otros profesores, con otras instituciones. Lo ha sido fundamental para el trabajo del UNESCO, para el trabajo del UNESCO en la región, generando alianzas con otros centros de investigación. En 2017, la Universidad de Chile crea el Instituto de Estudios Avanzados en Educación, que alberga al CIAE, lo que supone nuevos desafíos futuros. El CIAE tiene un rol fundamental en el recientemente creado Instituto de Estudios Avanzados en Educación de la Universidad, en gran medida porque le permite al Instituto contar con una masa crítica de investigadores, que potencia la investigación interdisciplinaria, pero también ayuda mucho a la formación de nuevos investigadores. Con la creación del Instituto de Estudios Avanzados en Educación, el CIAE pasa a formar parte de la estructura institucional permanente de la Universidad de Chile. Esto es un tremendo honor, pero es también una tremenda responsabilidad, es recordar siempre que el norte de todo el trabajo del CIAE son las necesidades educacionales de las mayoría de Chile. Creo que la Universidad de Chile se enorgullece de haber tenido este grupo, que ha sido un tremendo aporte para que el país pueda repensar la educación. El CIAE es investigación de excelencia en educación, comprometido con la realidad del país. El CIAE es trabajo en equipo. El CIAE es investigación interdisciplinaria. Con los profesores. Con universidades chilenas y extranjeras. Con el Estado y organismos internacionales. Con municipios y fundaciones. Con otros centros de investigación y con el sector privado.